que rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre nikki nicole así es amigos y también sobre peso pluma como muchos sabemos el día de ayer o sea en el concierto de nikki nicole donde llegó de sorpresa peso pluma en la ciudad de méxico se hizo bastante viral un vídeo donde peso pluma entra al escenario y besa a nikki nicole me imagino que ese vídeo ya lo miraron y si no aquí se los muestro de nuevo nikki nicole y peso pluma se besan en el escenario y bueno amigos referente a este vídeo nikki nicole después de que peso pluma bajo el escenario dijo unas palabras y se encontraba con muchísima pena con muchísima vergüenza no sabía cómo seguir su concierto era su concierto y ya no sabía cómo seguirlo porque se puso toda roja aquí les voy a mostrar minutos después qué fue lo que dijo nikki nicole tienen la verdad a uno de los mejores referentes de su país de verdad súper buena persona súper talentoso y me encanta lo que más me gusta de méxico es cómo valoran a sus artistas así que un aplauso pero para ustedes así es amigos nikki nicole no sabía cómo seguir el concierto después de todo eso que hicieron o pues después de la entrada de peso pluma al escenario y sobre todo darle un beso decirle también nikki nicole gracias amor por venir entre otras cosas algo bastante bonito hay muchísimos comentarios diciendo que nikki nicole negó el beso más sin embargo pues lo que tenía era pena amigos vergüenza claramente en hacer eso en frente de todo su público es bastante increíble la verdad pero bueno dejen sus comentarios aquí abajito en la cajita los comentarios también de nuestro contenido qué es lo que piensan al respecto sobre todo esto los invito a que si les gustó este video déjanos tu like suscríbanse en activen la campanita comparten nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós gracias 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 y